suscríbete que no te cuesta nada dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de xavi estoy viendo últimamente algunos comentarios de algunos fans de xavi que me están diciendo que yo odio a xavi que yo critico a xavi injustamente que porque me meto con xavi te cae mal vamos a ver a mí xavi para empezar no me ha hecho absolutamente nada ni me cae mal ni odio a xavi ni nada ni nada por el estilo es más yo admiro a xavi como futbolista yo empecé a ver a xavi jugando en el barça cuando cogía el metro para ir a entrenar porque todavía no tenía coche y cogía el tren y el metro para ir a entrenar con el barça de vangal o sea fijaos si yo no conozco a xavi xavi es uno de los mejores futbolistas de la historia del barcelona y es uno de los tres mejores centrocampistas de la historia del fútbol sin embargo no lo veo capacitado de entrenar a este equipo no lo veo con la experiencia suficiente de dirigir al barcelona simplemente eso se ni me cae mal ni odio a xavi ni me meto con él ni nada por el estilo simplemente creo que no es el entrenador que debe tener el barcelona en estos momentos y como soy una persona que me gusta argumentar no me gusta acusar a nadie sin argumentos ni pruebas vamos a repasar algunas ruedas de prensa de xavi desde que llegó al barcelona hasta la última que ha dado después del partido de anueta contra la real sociedad vamos a escuchar atentamente una de las primeras ruedas de prensa de xavi como entrenador del barcelona vamos a por ello mi pregunta es para xavi hace unas semanas se hizo viral un vídeo tuyo para the coaches boys donde hablabas de cómo juega tu alzada un 3-4-3 doble pivote dos interiores extremos abiertos así tienes pensado utilizar ese mismo esquema aquí en el barça o empezar por ejemplo con un 4-3-3 y con el paso del tiempo ir haciendo un equipo más versátil a nivel táctico sí es que más que creo que lo comentado antes más que el sistema de juego es la idea es el modelo de juego al final vamos a ir a apretar alto vamos a no especular vamos a intentar tener el balón lo máximo lo máximo posible dominar el juego a través del balón y crear más ocasiones que el rival y así entiendo yo que tenemos más opciones de ganar en cuanto el sistema en el alzado últimamente jugamos un 3-4-3 porque queremos muy muy dominadores no nos apretaban alto aquí va a ser diferente podemos empezar de un 4-3-3 para terminar atacando un 3-4-3 un 3-5-2 depende de la situación y depende a veces también del contrario para hacerle daño y atacar de diferentes maneras diferentes soluciones que vamos a trabajar en el en el entrenamiento para que el jugador se sienta a gusto y para que entienda cómo podemos atacar y cómo podemos defender y hacerle daño al contrario futbolísticamente ahora vamos a escuchar atentamente una de las más recientes vamos a por ello va a ser siempre así imagino porque nuestro adn nuestro adn es ganar jugando bien y sí que es verdad que no las sensaciones no fueron buenas con balón sí con balón que también es jugar bien a fútbol sí sin balón perdón con balón no fuimos no estuvimos bien nos tuvimos finos y lo sabemos lo hemos analizado hemos pasado un vídeo para que el futbolista vea pues lo que en lo que estuvimos mal y lo que estuvimos bien sin balón estuvimos espectacular espectacular con balón no con balón no estuvimos finos y por ahí las sensaciones de que haya debate fuera es normal se entienden y estamos en el barça el club el club más exigente del mundo en este sentido no no vale ganar solo hay que ganar jugando bien y ahora atentos a la última rueda de prensa de xavi que ha dado después del partido contra la real sociedad vamos a por ello chavi bueno y albert en directo para el carrusel de la serie moguls de ser cataluña crees que la rebeldía la intensidad el amor propio esa fuerza que ha demostrado araujo a veces le puede faltar un poco al resto del equipo que quizás es lo que denunciaban también después del clásico mundo gano o gabi crees que esto que ha demostrado las declaraciones de mundo gana no no habléis más esto está así la semana pasada en araujo en la zona de araujo nos ha faltado intensidad a todos la primera parte a todos a todos hoy sí que hay que ser autocríticos la semana pasada no la semana pasada jugamos muy bien a fútbol pero muy bien hoy no hoy sí que hay que ser autocríticos hoy sí hoy la real ha estado mejor que nosotros no pasa nada en decirlo han estado mejor han merecido más pero es una victoria importantísima después del clásico que nos ha afectado más más de lo normal y más de lo que de lo que pensábamos hola 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 chavi elena condis tiempo de juego de la cadena cope decías en la televisión que esta victoria puede suponer un cambio de chip reconocidas ahora que toca ser muy autocrítico porque el juego no ha sido el que esperabas la resaca posclásico pero eso puede generar una dinámica positiva este resultado el que se ha podido conseguir en el tramo final a pesar de un mal partido puede ser si además estoy convencido puede ser no yo creo que será será porque hoy es un ejemplo de lo que realmente no podemos hacer en un en un campo sobre todo en la primera parte es un ejemplo clarísimo de lo que no hay que no hay que hacer sobre todo en temas de intensidad eso es innegociable no pues eso no puede no puede pasar entonces es espectacular ganar un partido sin estar bien pues también es de equipo campeón también es de equipo con alma con coraje nos hemos ido al final hemos ido al ataque y ellos también han notado el cansancio últimos cinco diez minutos pues es una victoria de oro de oro sin estar bien en el juego sea es flipante como ha quedado retratado con el paso del tiempo cuando vino ha prometido lo que más vende en el barça que es la filosofía barça la filosofía de johan cruyf que en paz de canse de pep guardiola dominar los partidos el tiki taka ganar siendo superiores tal y cual y ha terminado en la última rueda de prensa reconociendo que es de gran equipo ganar jugando mal se reconoce ahora mismo que es de equipo grande ganar sin merecerlo totalmente a la filosofía del barça está reconociendo ahora mismo que está haciendo algo totalmente contrario a lo que ha prometido cuando vino a antenar al barcelona entendéis ahora mismo por qué no veo a xavi capacitado para antenar al barcelona lo entendéis ahora mismo y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora robert levandowski explota una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que la relación entre levandowski y xavi va de mal en peor la misma fuente asegura que el crack polaco no ve capacitado tácticamente a xavi para ganar grandes títulos esta temporada y se siente claramente perjudicado con los pobres planteamientos de xavi en cada partido y la misma fuente bahamas afirma que robert levandowski en estos momentos tiene un cabreo monumental y está pensando seriamente ir a jugar arabia saudí en el próximo mes de enero estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos